Yo solo soy un simple trabajador Oh JBR contra Ryota, Ryota sacando a Azulink Que loco chon Comenzamos la primer pelea Hopi out of shield para castigar esos aéreos sobre el escudo Tratando de hacer acá unos compitos mamalones con el boomerang Pero JBR no se esta dejando A mi no me van a sonar Que no se es mamadas Explota la bomba señor Bueno pi Alto Uy lo agarro muy bien Ryota Ese Fsmash lo manda a volar Que estas haciendo JBR Tranquilo no andes machando señor Do it again Do it again Uy Le picó la cola Bien sabroso Adios Uy Han aprendido el link de Ryota señores Míralo Míralo Bien explotado esa bomba Buen uso del boomerang Sniper Y Y So Ensartada esa espada Tristock Por parte de Ryota Ah loco Ya va una beca dice el Martín rah endo Hey una pequeña pausa antes de seguir viendo los Madrazos recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con las peleas de Shinigamiました ley y apoyar a tu favorito no olvides darle like y compartir el video con cualquier amante de Smash que le pueda gustar este contenido un puntazo extra por el Tristock y una beca por un morro de escasos de recursos Mira, yo no sé de dónde vayan a sacar el dinero para las becas, para los niños de Piscas, para pescar sus recursos, señores. 3, 2, 1, ¡go! Bienvenido o bienvenida, o bienvenide, no sé cómo prefiera usted. No sé qué afecte que le peguen con la espada, bueno, bueno, por parte de Ryota. No sé qué afecte la bomba cuando le pega con la espada. Si... Si haga más daño o explote más cabrón, o qué pedo, güey. Ryota dice, a mí no me vas a estar cantando, no más la Britney Spears, la Britney Beach, me van a andar cantando, señores. Solo rebotan más al ángulo que quieras. Oh... Gracias por tu sabiduría, Gran Martín. Pura matemática crack. Como Spiderman, bro. Ese güey... Le ganó un mago, güey, usando matemáticas. Psss, loco. Loico, bro. Quería snipearle. Con esa bomba. Buen regreso al escenario por parte de Ryota. Fair. Fastfall, fair. Oh... Anda haciendo... Anda acá. Haciendo el estilo loco, bro. ¡Uh! Andamos viendo pura, pura calidad. Pura pinche leche mamalona, güey. Fair. Ya le quitan la primer vida. JBR a Ryota. Mira esa crema, güey, que estamos viendo, güey. Bien mamalona. Dejándosele ir, JBR, dejándosele ir a Ryota encima. Muy lucidito ese Ryota, ¿eh? Es pro, dice. Sí, bro. Sí, es bien, bro. Castigado ese F-Tilt al escudo. Se vendrá el pack. No lo sabremos, señor. Hasta el siguiente episodio de Dragon Ball Z. Veremos si es... Si el guerrero Z de JBR, haré al combat. Uy, buscando a ese Spike, señor. Hijo de su madre. Bueno, regresó bien. Nair. A dash attack. Tech chase. Buen día ahí por parte de JBR. Adiós. Ya se esperaba ese ataque hacia él. Hizo el up smash. Ah, señor Stark. No. Parece a voleibol. Uf. Untackable. Ay, güey. Nos esperó muy bien ahí, bro. Vamos a ver si Ryota puede hacer el comeback. Saca los prohibidos, dice Martín. Bien esperado. Bien esperado. JBR, JBR. Esperándolo bien. Haciendo buen trabajo defensivo. Ah, se la da, güey. Hijo. Voy a hacer como si te voy. Si voy tras de ti, pero no. Y te hago un ataque para que... Para que te dejes venir. GG's a ambos. No. Mi aplicación. No. Gracias por ver el video